El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Bulgaria vs Estados Unidos que corresponde a esta Liga de Naciones de Volleyball Femenino 2024 así que este partido será transmitido a través de la plataforma streaming de Star Plus como también a través de la suscripción de Volleyball TV y si quieren ver el resumen de este partido lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Volleyball World así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Estados Unidos se encuentra en la octava posición con 9 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!